Estuvo... el que estuvo es el de Armapedia. Contraataques de parte de ellos, entonces tenemos que irnos ya. Era solo uno. Lanzaron a Heimann. Y tenemos que ir, chicos. Podría haber una batería contra. Está loco el de Armapedia. Hay uno que puso que se aburría y dos semanas de batería. Gracias, Darío. Hola, Dima. Buenas tardes. ¿Es pesado? Este no es pesado. Ah, ahí. Nuestro viaje a la línea de frente inició temprano en Kiev, la capital de Ucrania. Viajamos por carretera y pasamos por Tava. Luego llegamos a Kharkov. De ahí bajamos a Isium. Y posteriormente llegaríamos a nuestro destino final, la ciudad de Slovyansk, que sería donde descansaríamos antes de adentrarnos en la línea de frente. Sin embargo, durante el camino tuvimos la oportunidad de hacer algunas paradas para ser testigos nuevamente de las huellas que la guerra ha dejado en su camino. Nos encontramos en el vecindario de Saltivka, que es uno de los más grandes de Ucrania. Aproximadamente unas 400 a 800 mil personas vivían originalmente aquí. Este es un poco de lo que sucedió al principio de la guerra. Este daño realizado a este edificio fue por una bomba Fav 500. Es una bomba de fabricación rusa que, como su nombre lo dice, es de 500 kilogramos. Es importante mencionarlo porque ya estamos entrando a una zona que ha sido bastante devastada y sigue siendo bastante devastada en este momento que estamos aquí. Nos encontramos más o menos en el piso 8 de otro edificio. Aquí se puede ver con más claridad. Otras partes, también igual del piso 8, 9, 10. del edificio. Como pueden ver, aquí también se aprecia mejor el tamaño. Yo no entiendo para qué reconstruyen si todavía la guerra no terminó. Esto que estamos cruzando, que pueden ver unos pequeños palos rojos, es una zona que está desminada. Esta zona ya está limpia. Se desactivaron algunos cables trampa de minas. Es impresionante. O sea, vean, toda esta línea de aquí está desminada. Pero, usualmente en estas zonas forestales, a las orillas, como estas o esta, siguen estando minadas. No, lo difícil que va a hacer desminar todo eso. Y bien, nos encontramos en Isium, que es uno de los hubs logísticos que tuvo Rusia durante varios meses. Un complejo residencial que, como pueden ver, era solo uno. Está partido a la mitad, literalmente. Esto era un solo edificio. Y vean todo el espacio que hay aquí. Amigos, lo hizo ver. Nuestra última parada es el centro de la ciudad de Isium. Se traduce como Isium. Hay muchas maneras de hacer el proceso de desminado, amigos. Hay algunos que son manuales, otros que son con maquinaria, otros que son con explosivos. La realidad es que es muy difícil y muy caro. Una ciudad llena de emociones. Ya inician los edificios destruidos. Muchos de los que están aquí no tienen ventanas. De todos los que hemos visto, este es uno de los que más fragmentos, han tenido más daño de fragmentos que he visto hasta ahora. De hecho, vean, aquí se puede ver una zeta. Una zeta rusa. También depende mucho del tipo de mina. La zeta, ¿por qué se utiliza? La zeta lo que hace es marcar los vehículos rusos. Uriel de Martini, gracias, amigo. Los vehículos rusos, bueno, en este caso las zetas también las debían poner los rusos en los edificios que eran de ellos. ¿Por qué tienen que hacer eso, amigo? Porque los vehículos son muy parecidos. Piensen eso, que en la antigüedad capaz que tenían otro color, como los alemanes, a diferencia de los aliados y demás. En este caso los vehículos militares son muy similares. Este es el baño, tiene aire acondicionado, tiene espejos. Me pareció interesante mostrarles, digo, es solamente un cuarto de hotel, es algo sencillo, es algo simple, pero es el contexto de donde estamos. Sí, ya estamos a unos 40, 50 kilómetros ya de donde están los combates duros. Ya estamos de camino hacia la línea de frente, probablemente vayamos a una segunda línea, que usualmente estas son más defensivas que de asalto o de ataque. Vamos ahorita a ver a nuestro contacto militar, por supuesto, en un punto intermedio y de ahí probablemente nos vayamos en convoy. Estamos en una gasolinera, sonó la alarma de mi celular y ahora mismo está sonando la sirena antiaérea. La verdad es que esto es algo peligroso porque hemos visto y las gasolineras son un objetivo bastante normal, bastante común para los rusos y tiene sentido. Aquí es donde cargan, por supuesto, gasolina, pero también donde se suministran en esa tienda de aquí muchas tropas. De hecho, si doy una pequeña vuelta y voy a ser cuidadoso con eso, se pueden ver muchas camionetas verdes, muchos soldados. Obviamente, eso hace que se vuelva un objetivo militar importante, una gasolinera. Ven, esto tiene una cruz, lo que marca que es bucalañano. Te ha hecho mierda, bucalañano. Ok, estamos en Constantinivca. Dejamos aquí nuestro carro escondiéndose en algo verde. Ya se escuchan las explosiones de artillería. Ya estamos equipados, chaleco, casco. Los soldados que nos van a acompañar se están equipando, se están poniendo su chaleco. Estamos esperando algunas órdenes de algún comandante para acercarnos más a la línea de frente, pero ya debemos estar a unos 20, 15, 10 kilómetros. Cuando vas a esprimitir, no vas a llevar el super-short. Dice, claro, se va a dar un desesperado de una propiedad. Esta carretera en la que vamos va directamente a Banggood. Ya estamos viendo muchos vehículos. ¡Banggood, qué jodos! Pasó rapidísimo. Claramente la tensión empieza a aumentar. Banggood piensa que fue un caldeadero. Ahora no sé cómo estará. ¡Banggood, qué jodos! ¡Banggood, qué jodos! ¡Banggood, qué jodos! ¡Banggood, qué jodos! ¡Banggood! ¡Aquí está! ¡Mirá, mirá, mirá! Tienen que poner el celular en modo avión para que no lo agarren los drones ruso, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué es lo loco de todo esto? Que los rusos deben estar mirando estos videos Como parte del trabajo de inteligencia Amigos, estos auriculares son los A30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, el chabón Yo lo recontrabanco al Dermapedia Pero Desde el momento que vos muestras cualquier cosa O das información de que es segunda línea De que esto, de que lo otro Esta es la ruta que va a Bagmut Estamos en la segunda línea Para mí los rusos Sacan todo, amigos Sacan todo No ¡Masgás! Van a hacer los rusos ¡Jajajaja! ¿Qué vas a mantener viejos? Estaba allá o Dermapedia? Yo lo sigo en Instagram Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Armapedia, ese es el nombre en YouTube. Es acerca de armadura. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Desde el principio, desde el principio de la guerra de full scale. Estamos en un centro de operaciones que está sobre una trinchera, pero es muy curioso porque está muy bien ventilado. Tiene un aire acondicionado portátil. Tienen de hecho máquinas también como baterías grandes para cargar sus aparatos electrónicos, sus celulares. Obviamente aquí estamos estorbando un poco para ser tan serio. Pero nos están permitiendo grabar, muy amablemente, la verdad. Y también estoy viendo sus camas, que en un momento las van a ver. Todos tienen sus armas en algún lugar. Y ahorita parece ser que están platicando, están señalando un mapa. Están preguntando si estás listo para hacer un intercambio de respeto, como Pepsi para México. Oh, gracias. Una Pepsi, amigo. Acabamos de intercambiar un parche de México. Hola, amigos México. Es increíble como trincheras de la Primera Guerra Mundial se están usando en una guerra en pleno 2023. Real. Debajo de la tierra se puede convertir en un centro de monitoreo con pantallas, con aire acondicionado, con camas y con mapas bastante amplios. O sea, podemos pasar dos. Piensen que es real, eh. Utilizan troncos de madera, como en la Primera y en la Segunda Guerra. Y porque el material es más flexible. Imagínense que si eso lo hacen con vías de hormigón, es muy probable que con una explosión se resquebrajen y se derrumben. Dos personas sin problemas y se me hace algo bien interesante de ver. ¿Eso es como va? Igual está muy bien censurada esta parte porque no se ve el horizonte. No, en común. En común. Nosotros estamos con la tercera brigada de asalto. Me dice Dima que es una de las más respetadas de toda Ucrania. ¿Y ahí por qué censura? Para mí está censurando la cara de los soldados. Estamos ahora mismo en un combi. ¿Por qué censura? Y amigo, porque puede esto, al publicarse en YouTube, puede estar como, por así llamarlo, espobileando posiciones ucranianas para los rusos, que obviamente hacen inteligencia. El camino a acercarnos más a la línea de frente. Ya dejamos nuestro auto por allá. Entonces, esperemos que no nos pegue la artillería. Pero estamos haciendo las porcorias en el backlook. Porque es cuando no se mueve la artillería. Ya no es la segunda línea. No es la última línea. No es la segunda línea. La segunda línea es... Es para mí, amigos. ¿Es la primera línea? ¿Es la primera línea? ¿Es la primera línea? No es la primera línea. Igual se puede elegir en qué países pueden ver tu video en cuáles no, amigo. No, no. No, olvídate que los rusos, amigo, tienen espías en todo el mundo. Tan simple como poner un espía a trabajar en el exterior, una VPN, hay mil cosas. Los chabones conviven con el ruido de artillería. No, no está bien. Está bien, mire. Está bonito. Ah, no. En esta parte no. También muchos soldados utilizan cuatrimotos, como pueden ver. Es un transporte muy bueno en esta zona, que es la terracería. A través de mí hay una línea forestal, donde usualmente se han visto muchos videos y combates en la guerra de Ucrania. Se utilizan mucho tanto los ucranianos como los rusos. Momo, si los reporteros los agarran en enfrentamiento, ¿qué pasa con ellos? Bueno, no sé cómo estará sucediendo en Ucrania. Yo creo que lo mínimo que van a hacer los rusos es interrogarlos. Después deberían soltarlos porque la prensa es neutral. No, no es enemigo. Por lo tanto, para mí tendría que soltarlo por tratado internacional. Obviamente estamos en una guerra que no tiene nada de normal y que sí o sí los van a interrogar. Para mí, estos tipos, al haber estado, supone que los agarran los rusos, los van a indagar hasta que delaten posiciones. Ahora ustedes se ponen a pensar la cantidad de recursos y de miles de millones que cuesta que hombres se maten con hombres mientras en el mundo existe tanta hambre, tantas necesidades y se financian las matanzas. Esto es estúpido. Con alambre de tejido. Esta posición lo preparamos por dos días. Y esta noche, estamos corriendo de otra posición a esta posición. Ok, voy a mostrarles la blindación. No, 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 no. Igual me parece también que es dar bastante información de cómo es la estructura antidrones. Gracias, Madri, Spawn. Gracias, Madri, Spawn. Gracias, Madri, Spawn. Porque es el bandache muy viejo. De México. Gracias. Gracias. la artillería que utilizan están a punto de hacer un disparo de artillería también las coordenadas con drones por lo que estoy viendo qué modelo es para vos me parece que el cañón es un poco más corto amigo este puede ser no es más simple no mucho más simple mt 12 no para mí el mt 12 es mucho más complejo que este a este puede ser este sí puede ser pero no este miren el sistema que utiliza este sí este puede ser sí 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 es éste no se tapan los oídos boludo bastante suprime bastante el ruido y el objetivo ruso que pararon estaba a 6 kilómetros para que me acabe por 3.5 kilómetros no es nada ¿Cease? ¿Cease? ¡Cease! Este es el primer vestido. Este es el vestido. ¡Mira, boludo! La calidad es de 100. Y este es... He, no. High explosive. 8 kilómetros de distancia. Este cañón de artillería es impresionante. Nunca había visto uno en mi vida. Menos siendo disparado en un combate activo. Los muchachos incluso ahorita... Esta es la guerra con el más contenido multimedia que vamos a tener. Como para celebrar, se tomaron una fotografía al lado de este cañón. Entonces va a ser muy interesante ver qué va a pasar en los próximos meses con tanto estas posiciones como la de los rusos. ¿Puedo ir? Sí. ¿No lo hiciste? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo hiciste? No es mi cuento. ¿No lo hiciste? No lo hiciste, ¿no? No lo hiciste, no lo hiciste. No lo hiciste. ¿No? No lo hiciste. Onda, Instagram, todo debe estar de contrapinchado. ¿Cómo se traduce en el auto? Gracias, hombre. Y bueno, hay mucho que procesar, hay mucho que procesar en este viaje. Ustedes ya lo vieron. Nos estamos tomando un pequeño descanso. Ya nos quitamos nuestro chaleco, nuestro casco. Y se siguen escuchando disparos de artillería, tanto de salida, como de entrada. Amigos, es Mad Max esto. Este soldado amablemente me va a dar un pequeño paseo por su buggy militar. Tiene un balazo. Amigo, tiene un balazo. Amigo, mirá el agujero acá. Encima el proyectil tiene un orificio de entrada de atrás. No le pregunten cómo adquirió el buggy. Música el del buggy era un sujeto de inteligencia entonces también es algo interesante ese buggy era suyo camarada que opinas de la comida georgiana pero no supo a la mexicana la verdad está rico pero no supo a la mexicana a una carnita asada no la supo a una carnita asada del norte orgulloso regio yo tomo una coca ahora si me dejo que según yo no la pedí voy a hacer un burrito este wey es de El Paso bueno de Juárez y El Paso nada soy de Juárez cuando me conviene de Juárez de Juárez No funcionan, no funcionan. ¿Para parquear? Sí, adelante. ¡Claro, chicos! Este es como el trabajo de la obra. Después de la historia. Hay diferentes tipos de equipos. Un tipo de equipos para la técnica, un tipo de equipos para la máquina, también una técnica y la pesquisa que puede estar en la broma. Este es el termobarístico, que es para ocupar, y también el cumulativo para el pecho y para la tecnología. Este es un 7-dúim dron, que es un poco más pequeño. En general, lo usamos para el pecho, porque tiene que tener menos carga de peso, y es más maniobrido, y es más difícil de golpear con el arma. Esto es para la infancia. No tiene una parte explosiva, es muy difícil. ¿Por qué incitarse a la guerra? Claro, sí, pelotudos. Si me llamo de apellido Putin, yo. Fracasado de mierda, bañado. ...interceptado por los rifles. Este es el más fuerte y más agrupado de 8-dúim dron, que lo usamos más en las distancias de largo distancia. Es muy simple que lo hacen, boludo. Esto es para distancias más grandes, y esto no solo para la infancia, sino para las técnicas también. Así que lo usan para más avanzadas. Esto es una parte explosiva, solo para penetrar su arma. Esto es un tipo de armadura. Se usó en la guerra de la guerra de la guerra. Esto es un tipo de armadura. Se usó en la guerra de la guerra de la guerra. Esto es un tipo de armadura. Se usó en la guerra de la guerra. Se usó en la guerra de la guerra de la guerra. Se usó en la guerra de la guerra. Se usó en la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. Así que ahora están fijando el objetivo. Y empezaron a moverlo. En este caso, se usó un instante. Que hay una infancia localizada directamente en esta línea. Como esta montaña. ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ejemplo de cuando perdiste el drone debido a los jambes russians El drone tiene un buen El drone tiene un buen El drone tiene un buen y el drone Los russians usan los grandes armas No, hay grandes instalaciones No, 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 no. Él es un sportista, un activo de vida y todo el mundo. Simplemente práctica, 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 práctica y todo el mundo. ¿Qué es lo que hiciste antes de la FPP? No, 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 no. Para él ayuda. Así que eso es lo que hiciste? Sí, sí. ¿Qué hiciste ustedes antes de la FPP? ¿Qué hiciste antes de la FPP? ¿Qué hiciste antes de la FPP? Jevivenes de la FPP. ¡Ah, wow! El dirigente antes de la FPP! Antes de la FPP le hice un testigo de la FPP. Sí, es un astrofíter, ya estáis. No, yes, bien, no, yes. Sí, no, sí, sí. Pero yo estuviese de la FPP. Se hace del año, antes de la FPP, luego, cuando la FPP se comencé, se se fusiona con inteligencia. Así que, como operan drones. Yo soy de México, esto es un sicario mono ¿Tienes plazetas? ¿Dónde está el parche del cartel? Amigos, lo están recontrabardeando ¿Dónde está el parche del cartel que vende falopa amigo? Un plug Solo un tip, lo prometo ¿Dónde está el parche del cartel? ¿Dónde está el parche del cartel? ¿Dónde está el parche del cartel? Sí, es el mejor Sí, está bien No quiero seguir por mucho tiempo No vas Día 2, en el frente de batalla Vamos a comer algo Y Dima va a hablar con sus contactos para ver qué podemos hacer hoy Ya saben, no es un tema sencillo No solamente es tener esta acreditación y ya Es tener contactos Entonces, día 2, así empieza Quiero mostrarles lo que tiene esta camioneta del ejército ucraniano Tiene esta cámara ¿Para qué se usa? Bueno, en operaciones nocturnas no pueden tener las luces prendidas Tienen que tenerlas apagadas porque evidentemente se vuelven un blanco bastante sencillo para los rusos Drones, artillería, etc. Si ves una luz le vas a disparar a ella y es muy peligroso ¿Cómo se llama el canal de Jorge Armapedia amigo? Completo oscuridad pero utilizan estas cámaras que tienen visión nocturna Entonces, así pueden guiarse en el camino sin ser un blanco Pero quería mostrarles eso No todos los vehículos de los ucranianos tienen este tipo de tecnología Pero los que lo hacen usualmente están en misiones algo complicadas Porque están dirigidas al combate nocturno Estos búnkeres los podemos encontrar repartidos en toda la ciudad aquí de Sloviansk También en Kramatorsk En primer lugar es concreto puro y duro Tiene aquí un marco metálico La altura está perfectamente bien Son como búnker portátil amigo Gracias Toca Todo concreto, como pueden ver todas las uniones de aquí Es acero Esta es la zona un poco más amplia Así pueden caber bastantes personas Calculo que probablemente muy bien encerradas aquí Pueden caber unas 30, 35 personas Muy compactas, ¿verdad? Quiero que den un vistazo a esto Amigo, a mi me agarra la locura Los hornillos que tienen para las uniones De cada una de estas piezas de concreto Son enormes, están perfectamente bien apretados Igual, techo, todo es concreto y acero Esto probablemente pueda resistir sin ningún problema Un impacto directo de varios fragmentos No sé si un cohete o un drone directo Aunque yo creo que sí Por el grosor de las... Habría que ver algún video O sea, eh... Tirándole con un drone o con un calibre 50 O con un calibre 100 a uno de estos Fragmentos o cualquier tipo de bala calibre 50 Incluso me atrevo a decir que 20mm Porque he visto muchos videos haciendo pruebas en concreto Con ese tipo de municiones Lo resiste sin ningún problema Dice que lo resiste, ¿viste, boludo? Los que dicen que no A ver, vamos A ver, vamos Esa es tela negra que pueden ver en el cielo Espero que lo capte la cámara Es el disparo de un HIMARS De hecho, no pude grabarlo Acabamos de ver cohetes de HIMARS Y un HIMARS pasando por la carretera atrás de mí Coincide perfectamente Las líneas rusas están hacia allá Ah, parren que les voy a bajar la cámara Porque puso el... Hacia esa dirección Sonó impresionantemente fuerte Como si pasara un caza de combate Estamos de camino a Chasip Yar Estamos en una gasolinería Vamos a ponernos los chalecos De hecho Jesús ya lo tiene París me va a ayudar Porque es un pequeño reto ponérselo solo Y tiene que estar bien ajustado Super apretado Gracias, París Gracias, París Este casco está perfectamente protegido también del cuello De aquí, de la espalda Ahí está su casco bien puesto La cantidad de vidas que deben haber salvado los chalecos boludo en esta guerra Está sonando la alarma antiaérea O sea, sigue habiendo ataques ahora mismo que vamos a Chasip Yar Es bastante arriesgado Déjenme decirles que esto no es ningún juego Estamos yendo a las 3.50 de la tarde Ya está sonando Pueden escucharle ahí a lo lejos Está habiendo ataques de artillería Todo el tiempo, a cada hora, varias veces Pero también está habiendo un contraataque de parte de los ucranianos Acabamos de ver cómo lanzaron HIMARS Yo vi con mis propios ojos el HIMARS pasando por esta carretera que está delante de mí Vamos de camino a Chasip Yar con una alarma antiaérea Vamos Huele a pólvora En ciertas zonas podemos detectar un olor a pólvora Que evidentemente es la pólvora de la artillería que están usando también los ucranianos contra los rusos Entonces, un olor fuerte a pólvora Hay muchísimo polvo Estamos en un camino que no es la, digamos, carretera principal para llegar a Chasip Yar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es el indio de Chasip Yar No, mira esto Estos son los restos que penetró profundamente en la tierra Eso no detonó Vamos a dejar tu plazo Ese fue un pequeño tour por Chasip Yar Aquí Safaris Está bien, no le pasó nada Estaba entrevistando Pinche disparo Si era un tanque o alguna artillería Fue una artillería autopropulsada Autopropulsada, sí Según esto, lo que nos dijeron es que estaba a menos de 100 metros de nosotros A menos de 100 metros Sí, es muy probable que estaba a menos de 100 metros Segundo día, en el frente de batalla Dos voluntarios de ONG Un española y un canadiense Murieron a causa de un arma antitanque En Chasip Yar Ah, por eso le digo Esto es Ir Es una cuestión de suerte Y de mala suerte Es terrible Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Cómo voy a verte mirar